Laira, 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 laira. Vengo de un sitio perdido en el sur, entre galleros y danos, Soy un criollo restizo y canto, que sea tu nombre con el tango compadrón. Madre me llorga llorando su amor, padre canto de africano. Y en el paso de mi marco amor, herencia de garipano. Y en mi santo corazón, el tiempo de engañón, me ha demostrado por el mío y el peor. Y en mi santo corazón, el tiempo de engañón, me ha demostrado por el mío y el peor. Dicen Soy un criollo restizo y canto, que sea tu nombre con el tango compadrón. Madre me llorga llorando su amor, padre canto de africano. Y en el paso de mi marco amor, herencia de garipano. Y en mi santo corazón, la vida tiene su nombre con el tango compadrón. De hecho, puta de su amor, herencia de garipano. Y en mi santo corazón, la vida tiene su nombre con el tango compadrón. Y en mi santo corazón, la vida tiene su nombre con el tango compadrón. Y en mi santo corazón, la vida tiene su nombre con el tango compadrón.